Hablar de youtubers famosos es hablar de éxito, y eso hace difícil imaginar por qué un canal con millones de seguidores dejaría de existir sin más. Algunos quizás se van porque ya no se sienten cómodos con su contenido, como fue el caso de Fernanfloo, el cual no se fue de internet pero sí dejó su canal. Pero hay otros canales que, de la noche a la mañana, dejaron de subir videos, y en ninguna de sus redes dejaron un comunicado. El caso más conocido es el de Doug Tops, que durante muchos años dejó de subir contenido y nadie sabía nada, hasta que volvió y nos contó que se había ido por problemas con la plataforma. Antes de empezar te invito a suscribirte, si te gustó el video déjame un gran like, y si quieres que hable sobre algún tema déjamelo en los comentarios. Número 6. El Anticristo 2007. Este fue el loquendero más famoso de Latinoamérica con sus videos de críticas a música, moda y programas de televisión. Un día el usuario ElSat2008 subió un video donde hackeaba la cuenta del Anticristo 2007 y subió cuatro videos que infringían las normas de la plataforma. Luego de esto, el canal del Anticristo 2007 fue borrado de manera manual, y nadie sabe si fue culpa del hacker o el mismo Anticristo. Hoy se puede encontrar su canal, en el cual subió un video hace dos años, hablando sobre su regreso, y luego de eso, no se supo más de él. Hola y bienvenidos, yo soy el canal oficial del Anticristo 2007. Digo ser oficial pues, ahora que regreso a esta plataforma, me he dado cuenta que muchos se han estado creando cuentas con mi mismo nombre. Pero bueno, eso vale madres, pues ya estoy de vuelta, aquí explicaré por qué me fui de YouTube, y también seguiré haciendo videocríticas, como los viejos tiempos. Si no me crees de que soy yo el verdadero Anticristo 2007, me vale pura verga, pues la gente que alguna vez veía mis videos se darán cuenta. Algunos puede ser que ya no se den cuenta, pues los años pasan, y las personas cambiamos, pero yo sé que sigo siendo el mismo, y eso es algo de lo que explicaré aquí con ustedes. Número 5. Ash Blog. Esta chica poseía un pequeño canal de blogs, donde hablaba de su vida. Durante un tiempo parecía que había sido secuestrada a raíz de varios videos extraños que subió a su canal, por el que supuestamente es su secuestrador. Si hoy buscamos su canal, veremos que ahora se llama I Know Where She Is, el cual cuenta con 173.000 seguidores, y no sube videos desde hace 9 meses, que por cierto, son muy extraños. Y si buscamos más información, podremos encontrar su Instagram, el cual es aún más extraño. Más tarde se demostró que todo era un show mediático, pero lo cierto es que nadie sabe muy bien qué pasó con ella. Número 4. Paranormal. Anna. Fue una de las primeras chicas en crear un canal dedicado a lo paranormal. En 2015 empezó a ganar fama hasta que un día dejó de subir videos, y borró su canal. Unos días después publicó en su Twitter que alguien la estaba amenazando de muerte, y que se retiraba de las redes sociales. Lo extraño de todo esto es que hasta ahora, nadie sabe qué fue de ella. Si hoy buscas su nombre en YouTube, encontrarás varias personas hablando sobre el caso de esta chica. Número 3. MissHannahMix. Esta cosplayer empezó su canal enseñando algo de japonés, y pronto se convirtió en una vlogger fanática del anime. En su último video, ella decía que estaría en la Comic Con de 2013, y que sus fans podrían ir a conocerla. Después de ese video, nunca más se supo de ella hasta el día de hoy, y muchos creen que fue secuestrada por algún fanático obsesionado. Su último video fue subido hace 7 años, y cuenta con 600.000 seguidores. Número 2. Ket Yumba. Fue el YouTuber con más suscriptores en el año 2008. En un momento de su carrera, desapareció sin dejar rastro, y volvió tiempo después para decir que se alejó para tener una vida más personal. Tiempo después, volvió a desaparecer, y no se supo más nada de él. Muchos afirmaron que sufrió una grave enfermedad, y murió sin que nadie lo supiera. Su último video fue subido hace 3 años, y cuenta con 2.7 millones de seguidores. Número 1. Mr. Topps. Uno de los misterios más increíbles sobre YouTubers, sin resolver. Este canal que subía a Topps, era, o bueno, es bastante conocido en el mundo de YouTube. Detrás de este canal, hay un gran misterio. Lo único que se sabe de él, es que es argentino, y nada más. Todos nos preguntamos, ¿cómo un canal con millones de vistas diarias, desaparece sin más? Algunos piensan que murió, otros que simplemente se cansó de subir contenido, y otros tantos creen que fue secuestrado. Es muy extraño porque, no dejó ningún comunicado, y su último tuit fue en 2008. Yo creo que, este caso, es muy parecido al de Topps. Quizás tenga algún problema con la plataforma, o esté cansado de que le roben su contenido. Esto lo creo porque, él mismo llegó a decirlo. Y también por una gran polémica que pasó con la banana rancia. Solo queda esperar, quizás algún día vuelva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!